Con un lleno total, la Sinfonieta Chiapas se presentó. Entre risas e instrumentos musicales, chicos y grandes pudieron vivir en la capital chiapaneca una tarde de música del grito cantor más popular de México, Cricri. Pensando en un material dedicado a los niños, que sea exclusivamente música infantil, uno llega necesariamente a Cricri. No hay muchas ofertas, no hay muchas opciones y Cricri es el gran maestro de la música para niños. Entonces yo inicié con este proyecto hace dos años, antes de la pandemia de hecho, y lo fuimos madurando poco a poco, desgraciadamente lo pospusimos varias veces. Tuvimos contacto con Oscar Gabilondo, que es el nieto de Cricri, de Francisco Gabilondo Soler, y bueno, él nos sugirió algunas piezas. Las y los asistentes pudieron disfrutar de un selecto repertorio popular de Gabilondo Soler, en donde la patita, el chorrito, las vocales y el ratón vaquero no pudieron hacer falta. Obviamente que buscamos lo que más le gusta a la gente, ¿no? La Merienda, El Comal y la Olla, La Marcha de las Letras, El Ratón Vaquero, todas las canciones que la gente más aprecia y más conoce, tratando de intuir que sea lo que a la gente le gustara, esas son las que elegimos. Y me siento muy contenta, muy emocionada que se esté retomando nuevamente a Cricri en este tiempo, y se pueda transmitir toda esa música tan hermosa, maravillosa. Bueno, yo vengo con mis sobrinos y mi hija, y los traigo porque para mí es muy importante que ellos entiendan cómo Gabilondo Soler, por medio de cuentos, se inspiró haciendo música, y ellos puedan también, tengan esa enseñanza de cómo pueden hacer sus propios cuentos, y crear sus propias historias y crear música con ellos. Actualmente se está perdiendo mucho el contenido de las canciones y los valores que se pueden transmitir. Entonces es una ocasión muy, muy importante para ellos y para nosotros que crecimos con este tipo de música. La Sinfonieta estuvo acompañada por dos sopranos y un barítono, quienes dieron voz a estas canciones y pudieron revivir en las y los asistentes la música popular de nuestros padres y abuelos. Ha sido una muy bonita respuesta de toda la gente que ha estado aquí, que ha venido a ver a la Sinfonieta y a escuchar los cantos de Cricri. La verdad es que estoy muy emocionada porque sí ha llegado más gente de la que pensaba. Hemos estado trabajando por varias semanas, hemos tenido varios ensayos con los instrumentistas, digamos con todos los músicos, y al final nos podemos reunir todos ya para tener ensayo general. Se pretende repetir este espectáculo y llevarlo a otras partes de Chiapas, en donde músicos de diferentes partes de Chiapas y del mundo pudieron presentar este repertorio selecto para el público más joven. Siempre buscamos que sean nuevas propuestas y que sea algo original, que sea algo que le interese mucho a la gente. La vez pasada fue música cubana, tal vez sigamos con algunos boleros, también con cantantes para el mes de mayo. Este programa probablemente lo vamos a repetir también en San Cristóbal de las Casas, hay interés para que se presente allá. Y bueno, hemos visto tan buena respuesta que capaz que hasta alcanza para una segunda función en Tuxtla, vamos a ver. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.